Música Uso de Google Calendar como organizador de reuniones y citas En primer lugar vamos a acceder a google.com Luego, en el sector superior derecho, iniciamos sesión en cuenta de Gmail con nuestro usuario y contraseña Luego hacemos clic en la cuadrícula superior derecha, donde se encuentran las apps de Google y hacemos clic en Gmail A continuación, en la grilla de las apps, ingresamos en Calendar Como podemos ver, en el calendario la distribución está establecida en la parte superior derecha en el formato de mes Vamos a seleccionar el formato semanal La distribución del calendar tiene una estructura de columnas, donde se establecen los días de la semana desde domingo hasta sábado En esta distribución semanal vemos los 7 días de la semana Y en el lado izquierdo vemos las horas, tabuladas una por cada fila En la parte izquierda existen paneles, donde se encuentra la disposición mensual de los días Y en la parte inferior, los calendarios que tengamos armados, si tenemos organizado más de uno En el caso de querer agendar una cita a una videoconferencia, simplemente cliqueamos en el cuadro que identifica el día y la hora Si las citas no se encuentran establecidas en la semana que estamos visualizando, podemos acceder en la parte superior izquierda a un botón llamado crear Este botón nos permite desplegar una pantalla para la creación de una nueva cita a la cual tendremos que darle un título Podemos ver que tiene las indicaciones de día, hora de inicio y hora de fin del evento de la cita o reunión Y el día de finalización en caso que el evento dure más de un día En la opción agregar invitados, se deben ingresar los correos electrónicos de los invitados a la cita de videoconferencia Se pueden agregar tantos invitados como se desee Hay que tener en cuenta, en el caso de utilizar el Meet, como se observa en la parte inferior de este cuadro Al agregar un nuevo contacto en el apartado de invitados, se observará que en la parte inferior, de forma automática, nos organiza un Meet para la videoconferencia Si no deseamos que esta agenda sea de videoconferencias, podemos retirarlo en este sector donde está el símbolo X Luego de agendada la videoconferencia, procederemos a guardarla en la parte inferior derecha La app nos va a solicitar el envío de correos electrónicos, así que hacemos clic en Enviar En caso de tener agendados correos electrónicos externos, que no son institucionales En nuestra cita nos indicará que va a realizar el envío de correos a estas direcciones de email, por lo que deberemos invitar los usuarios externos, si se da el caso Veamos ahora la agenda que fue realizada para el día jueves 16 a las 9 de la mañana Si deseamos hacer una modificación de esta cita o reunión, ingresamos clickeando sobre ella Vamos a ver que se abre un cuadro con una opción para recordar a todos los participantes En este caso vemos que el aviso está configurado 10 minutos antes de la cita Esto puede ser modificado En el sector superior hay un lápiz donde se puede editar Al ingresar podemos hacer el cambio En este caso vamos a modificar para que el aviso sea una hora antes del evento Si fuera el caso que hay un cambio de día para la videoconferencia, se procede en este mismo cuadro a hacer el cambio Vamos a modificar la videoconferencia para el día 12 de 9 a 11 de la mañana Luego guardamos Nos solicita hacer nuevamente el envío de emails de las personas agendadas a la cita Lo confirmamos para que todos estén al corriente del cambio horario En la parte superior izquierda podremos observar la disponibilidad de dos flechas Que nos permitirán pasar a la semana siguiente, dado que tenemos el formato de calendario semanal De la misma manera podemos regresar con la flecha hacia la izquierda a la semana anterior También podemos ver que en el calendario se muestra una línea roja que determina la hora en la cual nos encontramos Posterior a esta, podemos agendar todos los eventos que querramos, dado que son tiempos posteriores al actual Lo previo se encuentra antes de esta línea roja Para cambiar el formato del calendario accedemos en la parte superior derecha Donde tenemos varias opciones, entre ellas la de mes, que es la más utilizada Aquí se observa que se nota la marca en celeste del día actual y todas las agendas establecidas Incluso de agendas posteriores a la actual Una vez realizada la agenda vamos a proceder a salir del calendario Para salir de Google Calendar simplemente cerramos la pestaña del navegador O en caso de querer salir de la cuenta lo hacemos desde el ícono superior derecho Donde está la imagen de la institución y tenemos la opción de salir Aviso a invitados Cada invitado a la videoconferencia recibirá un correo electrónico de invitación a la videoconferencia Como se visualiza en pantalla Esta posee las indicaciones de día y hora del evento y el link para acceder a la videoconferencia En el email está la opción de aceptar o rechazar la invitación En el caso de que se observe que en la videoconferencia no se encuentran las opciones mencionadas Se debe a que la agenda fue cambiada Por tal motivo no da las opciones de aceptar o rechazar En este ejemplo los dos correos recibidos corresponden a un email correspondiente a la primera agenda de videoconferencia Luego del cambio de día en la agenda recibieron un segundo correo electrónico con el cambio de videoconferencia Este segundo email sí posee las opciones de aceptar El invitado deberá aceptar presionando en el link etiquetado como sí O en caso de no poder estar rechazar con el link no Esta comunicación será enviada al organizador de la videoconferencia De la misma forma que el mail anterior El último correo recibido posee un link de videoconferencia del Meet Para el organizador de la videoconferencia Podrá acceder al Meet desde la URL meet.google.com Esto si ya está logueado en Gmail con la cuenta institucional El día que está agendada la videoconferencia aparecerá la opción en esta barra lateral derecha También se puede acceder al Meet desde el correo institucional Desde las apps de Google en la grilla superior derecha en la opción Meet Es importante tener en cuenta que solo se puede organizar videoconferencias con cuentas institucionales Las cuentas de Gmail comunes, arroba gmail.com No permiten organizar videoconferencias con esta app En un próximo video analizaremos cómo utilizar el Google Meet